¡Hola amiguitos! Nuevamente por aquí, estoy por aquí y a propósito que también hacemos un espacio en nuestra casa donde podamos estar cómodos, relajados para que nuestras clases sean divertidas, o sea, más divertidas y podamos, Samuel que se quiere dormir, que aproveche y se duerma en el espacio, no, 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 no es para que estemos muy relajados, recuerda que vamos a jugar, mira que juego tengo por aquí ¡La botellita! Ese es uno de nuestros juegos más divertidos, ¿verdad? Entonces, la botellita, cogemos una botellita normal, sencilla y podemos jugarla con muchas personas en este caso la voy a jugar con una niñita, yo la voy a invitar por aquí ¡Hola Mari! ¿Cómo estás? Saluda a mis amiguitos que están allá ¿Conocen a Mari? ¿Verdad? ¿Te acuerdas de ella? ¿Te acuerdas de Mari? Bien, entonces, cogemos la botellita y decimos la parte de nuestro cuerpo Mari, decimos la parte de nuestro cuerpo, aquí están las partes de nuestro cuerpo y vamos a empezar, tú empeces diciendo la parte del cuerpo, cabeza, tronco, extremidades Ok, diga, cuando diga botellita, el primero que coja la botellita va acumulando puntos Podemos decir, Mari, empezamos Cabeza, rodilla, hombro, botellita ¡Ay, me ganó el muchacho, no lo puedo creer! Otra vez Yo Tú Cabeza Cabeza Pecho 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 Hombros Hombros Nariz Nariz Boca Boca Hombros Hombros Ojos Ojos Botellita ¡Botellita! Tenía botellita, excelente, de eso se trata La puedes jugar en casita con papá, mamá Papá, mamá, es un juego divertido, lo podemos hacer Y a la vez salimos de la cuarentena esta que está ahí y que no tenemos nada que hacer Pero ya tenemos un Y a propósito, haremos nuestros videos, nuestro homework Porque deben mandar una evidencia de las situaciones que nosotros hacemos aquí Para ver si ustedes la hacen en casa y que también la hacen y quien pierde en casa Bye, bye Bye, bye, amiguitos